Bueno, vamos al móvil, volvemos con Magdalena Correa. Vamos a ver por dónde se encuentra. Maggie, contanos, por favor. Bueno, Humberto, y ustedes hace un ratito nada más escuchaban las declaraciones ayer del presidente de la República sobre cómo será la vacuna, cómo será ese cronograma. Y ahora queremos contarles cómo van a funcionar los vacunatorios, por ejemplo, de la mutualista Casmo. Estamos con Jaqueline Sorrilla, directora técnica integrante de la parte de dirección técnica y también encargada del vacunatorio. Acá estamos sobre la calle Arenal Grande y Colonia. Este va a ser el ingreso sobre la calle Arenal Grande para aquellas personas que vengan a vacunarse a partir del sábado a nivel de personal de la salud, pero lunes ya van a empezar a recibir al resto del personal en ese cronograma que planificó el gobierno. Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, sí, es aquí, Arenal Grande y Colonia. El sábado es el día cero. El día cero es vacunar a los vacunadores. Ese día nos va a permitir hacer ajustes necesarios para los días subsiguientes, ¿verdad? Es como un día, además de entrenamiento, del proceso vacunatorio. Bien, esta área es la que vemos de ingreso a lo que sería ese vacunatorio de la inoculación contra el COVID. El área de ingreso es el área de recepción, donde se le toma la fiebre a todos los que ingresan, se les brinda el alcohol gel, se les controla, tienen que venir con la cédula porque va a haber una agenda por el Ministerio de Salud Pública en el cual se controla que sea la persona que está ingresando, se le va a pedir un número de teléfono de contacto y uno de un familiar. Luego viene a esta otra área. Esta otra área es el área de sala de espera, donde se va a remangar. Se le va a entregar el consentimiento informado que va a tener que firmar. Lo vamos a ayudar con el tema del consentimiento, todas las dudas. Para eso vamos a tener asistentes personales que van a dedicarse a eso, ¿verdad? Bien, nosotros vamos a seguir caminando rumbo al vacunatorio. Recordemos que tiene que tener un área de ingreso abierta, que fue la que estuvimos viendo recién. Un área de espera que tiene que estar separado con distanciamiento físico y tapabocas obligatorios. ¿Se van a bloquear algunas de las sillas de recepción? Todas las del medio, todas las del medio. Por cada hora nosotros vamos a vacunar 8 pacientes porque tenemos 2 vacunatorios. Cada 15 minutos 4, en 2 vacunatorios son 8, en 1 hora son 32 pacientes por hora. Recordar que este vacunatorio va a estar separado de lo que es el carné habitual. Del carné habitual que pasa a otra área de acá del sanatorio. Bueno, y ahora vamos a ingresar, a ver, al vacunatorio. A ver, ¿cómo se está preparando también? Porque tiene algunas especificaciones que el Ministerio ya le ha dado a conocer a lo largo de estas últimas semanas. Los vacunatorios deben contar con todos los insumos necesarios. Tenemos baños dispuestos en las salas de espera. El vacunatorio cuenta con áreas, como ustedes ven, con material descartable, con... ¿Con material descartable? Con material descartable. Las jeringas las va a aportar el Ministerio, la vacuna al Ministerio. Al fondo tenemos un área que es el área de... ¿Estos son los insumos que estuvo repartiendo el Ministerio por estos días? Sí, ahora nos falta que llegue la vacuna con las jeringas. El resto tenemos todo. A ver, me interesa mostrar esto, Jacqueline, si podemos. Permiso. A ver, esto acá. Contanos un poquito, Dani. Bueno, esto es, este... Diga, esto es un trácer que controla la temperatura de las vacunas y es una valijita que permite mantenerlas en frío. ¿A qué temperatura tiene que estar? Bueno, estas temperaturas van, fíjate acá, está a 5,2 centígrados. Bien. ¿Y ahí se tiene que mantener por cuánto tiempo con esa temperatura? Y hasta 6 horas. Hasta 6 horas. Bueno, así que es un trabajo también distinto para ustedes. Es distinto. Por eso nosotros en esta campaña, que está muy bien organizada, va a permitir la campaña, va a tener vacunadores, dos vacunadores y un vacunador de respaldo. Uno para cada consultorio más uno de respaldo. Un cargador es el que va a cargar la dosis exacta. El que vacuna no es el que carga la dosis. La dosis la carga otro vacunador, se la entrega el vacunador, que es el que la inocula. Y por otro lado, tenemos personal administrativo de respaldo y un médico. Muy bien, Jacqueline. Nosotros vamos, obviamente, a seguir por estos días informando, contando cómo va a ser el funcionamiento. También recordar que a partir del... Usted decía, el próximo sábado es el día cero, van a ser los vacunadores, pero a partir del lunes ya pueden venir maestros, pueden venir personal del Ministerio de Interior como policías, bomberos. Exactamente. Todo lo que va a estar en la agenda del Ministerio y la agenda, se van a agendar a través de esa agenda en el vacunatorio, que les quede mejor a cada uno. Muchas gracias. A la sorda. Bueno, ahora la palabra de la doctora Jacqueline Zorrilla, que es integrante del director, director técnico, dirección técnica, perdón, del CASMO, y además encargada de todo este tema del vacunatorio contra el COVID-19. Nosotros nos despedimos. Siguen ustedes con Más Arriba, gente.